Llevar a cabo un trabajo con estudiantes que no solo estudiaban el mismo grado que nosotros, sino que encima no hablaban nuestro idioma, teníamos que comunicarnos en inglés. Tenían que elegir un objetivo de los de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, elegir una ONG que trabajara ese tema, y después decidir en qué país, desde una lógica multicultural, en qué país tenían que hacer una campaña de comunicación para los fines de esa ONG. Nosotros en nuestro caso elegimos Siria y llevamos a cabo la expansión de una ONG feminista. La verdad que la experiencia para los alumnos ha sido muy rica, han trabajado en otro idioma, han trabajado en inglés, ha sido una experiencia internacional muy interesante. Lo que les aporta es, uno, esta mirada transdisciplinar. Por otro lado, el tener que adaptarse a las características socioculturales. Y ha significado un esfuerzo de adaptación, pero también es parte de la riqueza del proyecto. Te aporta mucho el hecho de hacer contactos con gente de otros países, el salir de tu zona de confort, por así decirlo, y lanzarte a este proyecto. La colaboración con la profesora holandesa ha sido muy fluida y hemos trabajado muy a gusto, y seguro que nos permite establecer vínculos el día de mañana. Tienes que explorar nuevas cosas, hablar como sea en otro idioma, y sobre todo entender puntos de vista distintos a los nuestros, porque quieras que no, ellos tienen otra cultura, tienen otra forma de trabajar, y al final acabas aprendiendo de su forma de trabajar otras cosas que con estudiantes de aquí no hubieses aprendido.